Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijones. En esta ocasión os traigo la jornada 9, jornada atrasada contra el Recreativo de Huelva, donde nos vamos a enfrentar al auténtico y genuino Ibi de Man, que por cierto, quiero agradecerle esa predisposición, esas ganas, ese entusiasmo por colaborar, por jugarme este partido, porque bueno, sé de buena fe que es aficionado muy, muy, muy aferrimo al Recreativo de Huelva y bueno, eso siempre se agradece jugar contra gente que eso, que siente el equipo, que siente la Liga Adelante, como yo la siente con el Sporting y que bueno, que además que quiere jugar, que quiere colaborar y que quiere pasarse pues un ratillo aquí entretenido y unas risas de las buenas. La verdad que no pudimos subir primero este vídeo pues por diferentes motivos, por incompatibilidad de horarios, por la Madrid Games Week, por mi trabajo, por bueno, diferentes motivos que no me voy a poner aquí a explicarnos todos, pero la cuestión es que bueno, una semana más tarde, sin ningún tipo de problema, se sube el vídeo y no pasa absolutamente nada. Que decir que en el resultado real, pues el Sporting quedó a unos contra el Recreativo, ahí un empate, sigue el Sporting Invicto y vamos a ver qué nos depara por aquí este partido, donde ya estáis viendo la primera ocasión por medio de José Luis David Eman, donde hace un ensayo con pierna izquierda, Wilkinson pateando la bola, Valorita. Ahora coloca el centro con pierna derecha, donde sale ahí el despeje para Carmona, que hace el regate y el golpeo con pierna derecha, que madre mía, por dónde pasa esa pelota señores. No, no, no hay agujero en la red, no salió por de lado. Ha sido un golpeo que bueno, pues se fue cerrando muy suavecito y salió mordiendo la cepa del palo en la primera ocasión. Ahí ves el segundo con ese saca de banda de Yonib, que tira ahí, bueno, el remate de Molea, de Guerrero, que salió bastante centrado, una buena intervención del Cáncer, pero... Y ojo, que tras esa parada del portero sale Ibi con José Lu para Antón, Antón de taquito para José Lu, madre mía, cómo la elabora Ibi, cómo se gusta, ojito el balón por el centro, recupere Bernardo para Guerrero, Guerrero que pierde la bola ante Vázquez por dentro para José Lu, José Lu de taquito para Antón, Antón que mete el balón elevado donde se lo come toda la defensa, llega José Lu con pierna derecha, sentencia al Pichu Cuellar y coloca el primero en el marcador Ibi de Man, con ese buen golpeo cruzado a la putísima escuadra, donde el Pichu se tira hacia el otro lado, porque dice, a ver si me va a pegar en el focico ese balón y me desfigura toda la cara, y ahí veis a la hinchada del recreativo saltando, celebrando el gol, ahí lo vais a ver desde otros ángulos, el balón ahí, pues por arriba, Bernardo o Luis Hernández, no sé quién era, creo que fue Luis Hernández que se la come, y bueno, básicamente la finalización es espectacular porque engaña al Pichu, engaña a todo el mundo, ahí lo veis, bueno, un buen golpeo, un buen pepinazo a toda la escuadra, y nada, pues empiezo golpeando Ibi con este gol, ahí veis la barba sana de José Lu, y bueno, nos coloca el primero en el minuto 33 de la primera parte, ojito el número 9, que abre la lata donde ya marcó en el partido real José Lu, y mira, tenéis un pequeño atisbo de semejanza con la realidad, un gol que marcó José Lu en la realidad y José Lu en el FIFA. Y vamos a ir ya por todas, sacamos ya, la mueve Álex Menéndez por la banda izquierda, con pierna zurda la abre para Johnny, Johnny el 23, ojito, como la mueve Nene, no llega a la pelota, sale de banda, vamos a sacar desde el lateral, ahí vais calentando, pues probablemente sea Santi Jara, porque tendrá que entrar tarde o temprano, Carmona, madre mía, Carmona. Ojo, ahí la pone de banda, la tiene Johnny, Johnny para Sergio Álvarez por dentro, bueno, barbanta, para Menéndez, Menéndez la pared con Johnny, ojo que llega Álex, vamos a ver, ganando línea de fondo, tira el pase atrás, Guerrero con pierna derecha, sentencia y a justicia, a tan solo 3-4 minutos después del gol de Ibi, que jugada combinando por la banda del Sporting, el balón por dentro, y de nuevo el portero que se vence hacia el lado, equivocado en esta ocasión, el portero del recreativo de Huelva, que ojo, casi la seca con el pie, ahí veis como, buf, creo que hasta la toca, no sé si es que bota o que la toca con el exterior de la bota, pero ojito, ahí veis la afición desplazada, a Huelva, loquísimos, envenenados, celebrando el gol de Miguel Ángel Guerrero, Chino Talaverano, la madre que te parió, qué golito más sano, ponemos las tablas rápidamente, ahí lo veis, 33 y 37 de la primera parte de un partido que, bueno, está siendo bastante igualado, no tal vez de demasiadas ocasiones, pero sí de un equilibrio en el centro del campo, que es la hostia, o sea, un partido, digamos, muy táctico, muy rocoso, muy de disputa. Y bueno, así vamos a llegar al descanso, al empate, a justicia, al marcador, un partido de una primera parte bastante igualada, bastante bien, donde, bueno, tuvimos cada uno nuestras ocasiones, y donde, bueno, los goles brillaron un pelín por su ausencia, un par de ellos, pero bueno, podían ser algunos más. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte y cómo afrontamos el choque en estos segundos 45 minutos, o sea, la saca Ibi por mención, Danton, ojo, esa ruleta, haciéndome la indafase, recupera Sergio, venga, vamos a otra jugada, la tenemos en banda, va a sacar Joni, Joni la catapulta, la envenena al centro, le queda ahí la pincha de pechito y se la quita de cabeza Guerrero, que se vuelve todo loco con Carmona, se la quitó de la cabeza, pero bueno, no pasa nada, ojo, la falta que va a poder Vázquez, pierna izquierda, la envenena, punto de penalti, sale el Pichu, la coge el Pichu, en vista, un defensa y vamos a otra jugada. La reventamos, vamos, la tiene ahí ahora Muñiz, Juanín, Juanín el controlador entra, lo deja de cara para Sergio Álvarez, Sergio Álvarez que la pierde, la recupera Joni, Joni que la pisa, se gira Joni el amago de disparo, Joni pierna izquierda, y el disparo que sale fuera, un disparo bastante flojo, bueno, por decir, el 23 que no encontró el portero, ojito, ahí Valorita, lanzando el balón ahí al portero, ojo, que hostia, más fresca se acaba de pegar ahí, no sé quién cojones fue, vamos a mover banquillo, va a entrar Núñez, va a entrar Braulio, ojito Braulio, que está ahí la cárcel esperándote, y va a entrar Pablo Pérez y Álex Barrera, vamos a ver cómo, cómo afrontamos estos últimos 15 minutos de partido, donde Ibi se la juega sacando gente atacante, y bueno, nosotros vamos a ver qué podemos hacer, si conseguimos ahí marcar otro golito, o qué pasa, minuto 86, la tiene Korkoles por dentro para Montoro, Montoro que la mueve para Antón, Antón, Antón con pierna derecha, al golpeo, madre mía, la madera, ojito, la chica Luis Hernández, balón para Vázquez de nuevo, todos los rebotes le van a Ibi, está más bien colocado en el campo que nosotros, Antón con la pelota de nuevo, recuperamos otra vez, no le vuelve a caer a Braulio, Braulio que la tiene, Braulio por dentro para Montoro, Montoro que tira, madre mía, otro tiro al palo, van dos seguidos, minuto 90, pita árbitro, la madre que te parió, la tiene Charlie Carmona, Charlie Carmona que hace ahí una, aquí 10 pin para sacar la pelota, larga arriba, que no llega nadie, va a recuperar de nuevo, Montoro, Montoro otra vez por dentro, ojito, minuto 90, añade tres el colegiado, ahí va Montoro, Montoro que la masa, Montoro para Braulio, Braulio dentro del área, Braulio tira al centro, y la chica la defensa, es por ti invista, la tiene Pablo Pérez, más allá, más lejos, la pelota fuera del área, por favor, que pite ya, que se acabe, ahí sale el Cáncerbero, Sotres con la pelota, pierna derecha, la bombi arriba, un balón maltísimo, llega a Les Barrera de Caza para dejarse la Nachincas, es que no llega, ojito, que pita el final del partido el colegiado, que putas las hemos pasado en estos últimos momentos de partido, esos dos tiros de irvia a la madera, madre mía, como las tuviste ahí hijo mío, bueno, 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 librada, sana, sana, y vamos, vamos a ir dando gracias al árbitro que pita rápido, ojito, que partido más guapo, sobre todo este final, ahí trepidante, donde las, bueno, el cuadrado fue mi botón favorito para chicar pelotas, qué decir, pues bueno, vamos a ver las mejores jugadas del partido, vuelvo a agradecer a Ivy esta colaboración, y bueno, la verdad que voy a reconocer que mereciste ganar, pero, aún así, sigo invicto, 10 jornadas, aún nadie fuisteis capaz de meterme mano, hijos, no sé qué os pasa, no sé qué os pasa, que no, que no sé qué pasa, que el Sporting sigue imbatido tanto en la vida real, tanto en el FIFA, o sea, es que, venga, a ver si empezáis a apretar lo que viene siendo un huevo contra otro, y me ganáis, hombre, que si no esto va a ser muy aburrido, nada, hablando un poco en serio, la verdad que este partido lo tendría que haber perdido, pero ya lo que hay, ya lo que hay, y como estoy en el FIFA, y tampoco gana el que tiene que ganar, pues, maravilloso. Muchas gracias, Ivy, de nuevo, quiero que me dejéis aquí en comentarios cualquier cosa, cualquier observación, cualquier mejora, lo que queráis, recordaros que este fin de semana nos vamos a Barcelona, nos vamos a por el Barça, ese filial del equipo Blaugrana, oficialmente entrenado por el lucho Luis Enrique, y nada, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximas jornadas, y nos vemos en próximos cara a cara, que el fin de semana vais a tener cara a cara, también con Rizel, que va a ser esto la hostia sana. Así que bueno, compañeros, ahí os dejo las valoraciones de los jugadores, nos vemos en próximos vídeos, si os gustó, por favor, compartir, un like ayuda muchísimo, y si queréis seguir la serie, seguir cualquier otro vídeo del canal, suscribiros, seréis bienvenidos, y se agradece la hostia. Un abrazo, compañeros, y nos vemos a la vuelta, campeón. ¡Chao!